¿Qué pasa con la tormenta? ¿Qué pasa con la tormenta? Ayer alrededor de 2 y 30 de la mañana se recibió un llamado al cuartel donde hay un incendio sobre calle 20 de Junio, zona del Mallín, en una casa de Casiano. Llegamos al lugar y bueno, ya el fuego estaba totalmente, la vivienda totalmente incendiada, lo que se pudo hacer es apagar el resto, pero bueno, fue pérdida total. Bueno, un momento, digamos, complicado para la familia sobre todo, ¿no? Sí, ya que hace, no recuerdo mucho, pero un año y algo, este señor vivía en Arcani también, se le incendió la casa y bueno, la verdad que viene de una muy mala suerte, pero bueno, estuvimos revisando y lo que podemos por ahí ver que puede haber sido un corte circuito porque él solamente se estuvo trasladando esa noche y dejó cosas y no hizo más que dejar la luz prendida y bueno, anduvimos, no había nada que pudiera, no sé, revisamos y no encontramos otra cosa, lo que por ahí vemos que puede haber sido un corte circuito. Buenas noticias para el cuartel, se van equipando lo que siempre pidieron y quisieron, ¿no? La autobomba nueva y seguramente se sigue trabajando en todo. Sí, llegó la autobomba nueva, hace 10 días compramos una camioneta, se compró una camioneta, una F100 intercooler 4x4, doble cabina, así que bueno, la verdad es que estamos para bien y bueno, esperando tratar de equiparla para lo que pueda venir, ¿no? Ponerle un tanque arriba para incendios forestales y también va a servir para primer ataque cuando venga la ruta. Bueno, Paulino, si llegara a surgir algún inconveniente por el tema de la lluvia, ¿el teléfono de ustedes como siempre a disposición? Siempre a disposición, sí, hay personal que ya está alerta y bueno, siempre hay personal para la primera salida. Gracias, Paulino. No, gracias a ustedes.